Se siente, se siente, él está presenciando Edgar, Vianney, bueno primero Edgar, porque ni van a que les pongan al mismo tiempo ¿Tienes mucho tiempo en esto del cosplay? No, es la primera vez Primera vez, igual tú Primero conocido ¿Y cómo se sienten? Muy bien ¿Les emocionan vestirte de sus personajes favoritos? Sí, sí, bastante Sí ¿Te sientes Goku? ¿Tienes ganas de lanzar un Kama 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 a todos? Por gorrosos ¿Y tú amiga? Pues me siente genial vestirse así de un personaje que te agrade cualquier serie ¿Quisieras? Sí, sí, me gustaría seguirme con esto Me llaman desde el texto Una maravillosa ¿Quisieras tener un Inuyasha? Sí Sí No, no, no Está bien chicos, está bien ¿Entonces piensan seguir en esto del cosplay? Sí Perfecto Me parece muy bien Ahora vamos con Saiki Sí Ella es Saiki Y tiene ya mucha popularidad dentro del mundo del cosplay En la localidad de Laredo Un aplauso para Saiki 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 Y bueno Saiki Hoy ¿De qué personaje viene? De 500 De To Love You 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 No la he visto por eso Mucho Dime Es una serie donde dos chavos son extraterrestres Que son de otro planeta así como Lala se enamoró de un humano y que Yami tenía una misión de matar a ese humano Pero se enamora de él Mami 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 Y tu vienes de Yami ¿La tiene una...? Acuérdate De aquí Hay que decir Hay que... 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 Perfecto. Entonces, ¿a ti te encanta el coche? Sí, porque es genial. Todos están en los mundos. Pelucas, trajes geniales. Yo soy de Lolita, de Japonesa, de Mocha, de Vampira. Sé que están también. Sé que es de Chico. De hecho, ganó el LCF del noviembre. La expo. Haciendo cosplay de Chi de Chovitz. También has hecho a Luca, de Vocaloid. Ayami, de Tu Love Brew. Ahora si lo dije bien. ¿Algun cosplay que planeas hacer a futuro? Sé que sí. 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 Empezando por los Sailor Moon. Empezando por Sailor Moon. Pues ahí tienen ya los planes a futuro de Saiki. O sea, esto va para largo. Y qué chido. Tú también eres cosplayer. Hoy no viene con cosplayer. No, vengo de cosplayer de civil. Cosplayer de civil. Exactamente. De enana. Tu nombre amiga, preséntate. Me llamo Erika. Y empecé a hacer cosplay el año pasado. El año pasado. De Aome. Yo te llegué a ver de Aome, ¿no? Sí. Eso fue ese año. Fue como en enero. En el picnic de la Mendoza. De la Mendoza que hicimos. Andaba de Aome. El año pasado empecé en octubre. Como Miku Hatsune. Cosplay de Miku de Vocaloid. De Miku de Vocaloid. Ese fue mi primer cosplay. Tengo el cosplay de Aome. También hice el de Yoko. Tengan topas. Pero cuando ando estudia de May. Y este pasado fue Chile Show. ¿Y piensas seguir en esto del cosplay? Sí. Ya tengo mis planes para estos años. ¿Qué piensas del cosplay? ¿Qué te motiva a seguir en esto? Me llamo mucho la atención. Porque es divertido. Traer el atuando de su ánimo personal y favorito. Te sientes como si fueras otra vez tuya. 15, 16 años. A ver. Te sientes más buena. No voy a decir a la vez. Pero es genial. ¡Cállate! ¡Cállate! Sí, tú fuiste que dijiste. Fue Tamato. Tamato no fue. Toma. Ven, toma esta. La borracha. Seguridad, por favor. Seguridad. ¡Mi dedo! Por favor. ¡La borracha! ¡La borracha! ¡Muy funcion! ¡Vamos! ¡Señorita, por favor, señorita! ¡Señorita, Laura! ¡La borracha! ¡Señorita! ¡Señorita, por favor! ¡La borracha, por favor! ¡El van caidó! ¡Pérate! ¡Cállate que ahí está! ¡Cállate que ahí está! Señorito Seiya. Señorito Seiya. Señorito Seiya. No es momento Te vas a volver rico por Youtube Ay calmada porque Porque esto es frágil Cuando termine el programa A la salida A la salida nos arreglamos No por ahí no Mejor por atrás Por los dos lados Cense Cense y Erika Perfecto Erika se dice ¿Cuál me queda más padre? ¿No puede ser el de Chico que el de Mico? ¿O el de Chico? Eh el de Mico está muy cerrado aquí Válgame Ay disculpen las molestias Señoritos de... Las interrupciones Ay perdón Válgame no puede ser esto Siempre le buscan pleitos señoritos allá A veces Ay esperate Pobre Pobre Sáquil le dice Que bueno Hola tú Calvada tú es aquí No vas a ver Vas a ver Vas a ver No me chico No no Este programa no se va a transmitir Ese niño viene cosplayado del hijo de Iron Man Y va corriendo Ya se pasó Ay ya baila Iron Man Cosplay Niño Iron Man Niño Iron Man Que ya se le ve muy buen futuro a ese niño Va por buen camino Ahí va Ahí se va Esa es mi sueño Cosplayar a mis hijos Mientras lo domine Wui 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 ¿Piensas que os playara a tus hijos alguna vez? Si Ya claro Tenga Mis hijos Los voy a cosplayer Ella, 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 mi, mi fanatismo, mi, mi, mi niña de Rosen Maiden, de Rosen Maiden, tú, tú cosplayarías a tus hijas como las muñecas de Rosen Maiden, yo, 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 a mí también llega, llega tanto mi fanatismo, güey, de, del, del fan, de mi, de mi favorito Naruto, que a mi primer hijo que nace que así es hombre, le voy a poner Naruto, genial, neta, 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 Naruto. Pues ahí tienen la laza donde tiene la opción de muchos de nosotros. De hecho yo quiero usar, son puras hijas de esas, perdón, usaré los nombres de la señor, de la señor. Lita, Serena, Mina. Si son las 9, bendito ser 9. Bueno, antes de que nos interrumpieran, amiga, te preguntaba, a ti que te veo que estás muy metida en este cosplay, ahí te gusta checar tutoriales y saber cómo cuidar todas tus... Si, tengo varias formas de cuidar, peluca, más que nada, porque tengo varias y es mucho trabajo mantenerlas bien cuidadas, peinarlas, grabarlas, que si me da tiempo, y Dios me sigue dando vidas como hasta ahorita. Pondré unos cuantos materiales de cómo hacer cuidados de cosplay y cómo colocarse bien en una wincap, una red para que hayas. Perfecto, pues ahí tienen hasta donde llega la pasión por esto que se llama el cosplay. Los chavos, la mayoría planean que vale, no puede ser otra vez. Apóyame, manito. Hasta donde llega la pasión de muchos de ellos, la mayoría, pues, es su primera vez que hacen cosplay. Ya cortale, ya cortale. Baje el alma. Y bueno, pues, yo creo que esto fue el último programa. No den dinero por mí, no den dinero, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!